Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no estoy, porque no estoy Y no me importa confesar mi perdida Y no me importa que veas mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidará Y eso es lo que espero yo Y la gente de Ciudad Renacimiento ¡Opogosa! ¡El personal de San Marcos! Yo lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no estoy, porque no estoy Y no me importa confesar mi perdida Y no me importa que veas mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidará Y eso es lo que espero yo ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidará Y eso es lo que espero yo ¡Dalo todo, bebé! ¡Dalo todo! ¡Bárbaro! ¡Bebé, que barres! Cuando te conocí, mi vida estaba apagada Pero llegaste amigo, yo me amará Pero llegaste amigo, yo me amará Cuando te conocí, mi vida estaba apagada Pero llegaste amigo, yo me amará Estaba sin amor, como lo estaba yo Sofriendo sin sabor, pero eso se acabó Tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita, yo no te olvido Tú estás conmigo, yo no te olvido ¡Eh! ¡Riscura! ¡H76! ¡Muébelo, muébelo, muébelo, muébelo! Tienen lo bueno El acordeón ¡Pillón, pillón, 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 que suene! ¡Dale, suene, lo vea! ¡Ajá! Yo que sentí por ti, nunca lo sentí por nadie La barra de mi vida, tú eres la culpable Yo que sentí por ti, nunca lo sentí por nadie La barra de mi vida, tú eres la culpable De que te quiera tanto este pobre corazón Tus besos, tus caricias, no las olvido yo De que te quiera tanto este pobre corazón Tus besos, tus caricias, no las olvido yo Porque tú estás contigo, yo estoy contigo Mi chaparrita, yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita, yo no te olvido Baila mi rumba, mi rumba es buena Tan sabrosita para bailar La bailan todos en Cartagena Porque mi rumba es buena pa' gozar Baila mi rumba, mi rumba es buena Tan sabrosita para bailar La bailan todos en Cartagena Porque mi rumba es buena Porque mi rumba es buena pa' gozar Baila Teresa y baila Juana Con María José Porque yo sé que tiene ganas De mover los pies Baila Teresa y baila Juana Con María José Porque yo sé que tiene ganas De mover los pies Vibra a la chave Vibra a la chave Vibra a la chave Y el pasillo de Don Rorro, muchachos ¡Arazo! Baila Don Rico Con una chava Tan sabrosito Jueve los pies Vengo canela Pa' la muchacha Porque con ella Se puede mover Baila el gordito Con una flaca Tan sabrosito Jueve los pies Vengo canela Pa' la muchacha Porque con ella Se puede mover Baila Teresa y baila Juana Con María José Porque yo sé que tiene ganas De mover los pies Vengo canela Teresa y baila Juana Con María José Porque yo sé que tiene ganas De mover los pies Y ahora sí, gordo ¡Dale todo, bebé! ¡Dale todo, dale todo! ¡Dale todo, bebé! 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 Los aplausos